25 años de haberse formado como orquesta. Hay una complicidad de ahí incluida. Qué bueno que recibo así entonces al Chispa y los cómplices. No hay duda. Ah, yo no sé. Donde si no, yo me voy para... Así llega Ignacio Rubio Cervantes, el Chispa con sus cómplices a la esquina 23M. Muchas felicidades, muchas felicidades por estos 25 años. Felicidades a ustedes también. Sí, también, también nos toquen. Nosotros vamos de año en año siempre en el cumpleaños, definitivamente. ¿Cómo te sientes, Chispa, estos 25 años? No. Hay mucho movimiento además y te estás como que reorganizando, podría decir. Así mismo, no, ya desde el último disco, Tanto Tiene, Tanto Vale, le hemos entrado con otra energía. Hemos tratado de recuperar ese tiempo y volver a esos inicios donde había un amor por la música bailable y la música popular cubana, la timba. Todavía está, porque esta vez que 3M es. Exactamente. Dejo no, dejo no. Exactamente. Y entonces con estos muchachos que la mayoría me vienen siguiendo desde hace algunos años, entonces yo me siento feliz y vamos a celebrar los 25 años. Ya empezamos celebrándolo hace poco en el Festival de Jazz. Ya, claro, qué bueno, comenzando el año. Hicimos un concierto donde hicimos algo del Proyecto Cervantes e hicimos un concierto también de la orquesta. Y bueno, ahora, ahorita hablamos que vamos a estar... Eso. El concierto más importante viene contigo, contigo. Exacto, exacto. Me vas actualizando después cuando conversemos ahora, por favor, música. Y vamos a abrir el programa con uno de los temas del disco Tanto Tienes Tanto Vale, que se llama Por Esa Cubana, en la voz de Joaquín. Ah, Joaquín, pues entonces por favor, a prepararse con el mismo ánimo de cumpleaños. Camina, oh vecino. Con el mismo ánimo de cumpleaños. Vio, vecino, con esta cubana, o por esta cubana, bueno, esta cubana que está aquí, te invita a que busques tu espacio y comiences a bailar, porque sigue la fiesta en esta dirección. La conversación que pausé con Ignacio Rubio Cervantes. Siempre te digo el nombre completo, el carnet de identidad. Ahora podemos volver a besarnos, porque ya hace un tiempito conversamos y te recibí. Vamos al tema de los 35 años, que es también un motivo de celebración, que ahora está acompañando al Chispa. Así mismo, para mí es un gusto siempre estar contigo aquí. Este es mi casa, este fue el primer programa de televisión que hizo la orquesta. Le presentaste a los cómplices. A la orquesta hace 25 años. Y ya tenía 10 años de músico profesional. El primer contrato mío profesional fue con el grupo Monte de Espuma, por allá por el 89. Sí, 25 y 35, está bien. 10 años por el medio, un buen tiempo para organizar las ideas. Sí, claro. Tuve mucho proceso de aprendizaje por todos los lugares donde pasé para hacer escueto. Así que me acuerdo, después de Monte de Espuma, trabajé con Pucho López, que fue una gran escuela para mí. Después Caribe Expreso, un grupo de espectáculo que trabajábamos en los Cabaret de la Habana, en el Cabaret del Capi, en el Cabaret del Caribe, de la Habana Libre, acompañando a todas las figuras de aquellos momentos. Si me estás dando los pasos que te avalan, ¿no? Dentro de la música un poco. Y ya de ahí, bueno, a Maury Pérez Vidal. Eso fue también tres años que fueron a una escuela para mí y que me dio la oportunidad hasta de ser su director musical en el último año de estar ahí. Después fui el director musical y compositor y bajista de Rojitas cuando salió de Adalberto. Exactamente. ¿Cuándo decide el chispa decir, bueno, y ahora sí voy a ser mi cómplice? Estando en Rojita, vi una compañía discográfica que venía a Cuba, que se llamaba Pacific Toyamaín, que era japonesa, americana, y grababa temas de muchas de las orquestas que estaban en ese momento sonando y otras nuevas. Y tuvimos la posibilidad, junto con José Manuel Sánchez, mi era amigo que está en Canadá ahora, y Tonito López, de insertarnos en esa discográfica y ya ir haciendo temas. Y como no teníamos nombre, eran temas inéditos. Tenías músicos para hacer la base, pero no tenías la agrupación todavía. Sí, muchos de los músicos de en aquel momento de la Orquesta de Rojitas, que bueno, mis dos primeros cantantes fueron los coristas, Joel Bach y Iván y Sánchez. Los cómplices. Exactamente, y con ellos hacíamos esos temas. Y le pusimos, para darle un nombre, los cómplices, y estaban saliendo temas en esa discográfica sin que tuviera todavía la orquesta. Y entonces ahí me fue entrando el bichito, voy a hacer un proyecto mío con mis inquietudes, y así salió, empezamos a ensayar a finales del 98 y el primer concierto fue el 27 de febrero. Yo voy a decirte que esto no es para refrescar un poco, no solamente mi memoria, sino también la de los vecinos del Esquinado de 23 y M. Justo porque después en el haber tienes siete fonogramas con los cómplices. Hay dos muy importantes, y el primero no puedo dejar de mencionar lo que es New Pa' Que Vea, que fue el disco que fue ópera prima en el Cuba Disco, y que fue el que me lanzó al mundo y a Cuba. Y después de New Pa' Que Vea, creo que el más importante de los que vinieron después es Tanto Tienes, Tanto Vale, que también fue nominado en la categoría de música popular bailable en el Cuba Disco del año antes pasado. Y me hizo muy feliz porque, como bien sabes, compartí por primera vez arreglos en un disco, no los hice yo solo, lo compartí en esta vez con Joaquín Betancourt, un gran maestro de Cuba que todos queremos muchísimo, pero compartimos con los muñequitos de Matanza. Tuviste muchos invitados en esa producción. Muchísimo, a Lain Pérez, Orlando Valle Maraca, el Noro, que no se me olvide. No se te puede olvidar el que ha facilitado que llegue hoy a esta esquina. No, no, ese lo estaba guardando para el final, porque ese, y aparte era un tema que yo dije, porque fue un homenaje que le quise hacer al maestro Juan Formel, y dije, el único que puede cantar esta versión es el señor Pedrito Calvo. Entonces, bienvenido Pedrito Calvo a la esquina de 23 Cielos. No, 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 no. Saberte así, tan lleno de juventud, activo, feliz, como siempre, estás regalándonos a los cubanos eso, la sabrosura, la cubanía. Bueno, no, los foráneos también. Tú te extiendes, tú repartes, tú repartes. No está caño, no está caño para nada. Exacto. Cuéntame Pedrito de esta colaboración. Tengo la suerte, también que yo me llaman, porque me tienen cariño y han visto mi trabajo durante muchos años, y entonces se sienten bien cuando yo estoy al lado de ellos, y yo súper bien al lado de la juventud que vale la pena. Así que esta colaboración va a ser siempre, porque Chispa siempre conmigo ha tenido una cosa bella, me ha llamado y conversa conmigo, y eso se mantiene. No únicamente esa posibilidad, sino además del disco en el DVD que fue la primera vez que cantó el tema con lo que está. Claro, el tema en vivo en el DVD que produjo Big Music, en colaboración con Aldala, así que estamos muy felices, y ahí estuvo Pedrito por primera vez cantando el tema en vivo con nosotros. Bueno, por primera vez en el DVD en vivo, y por primera vez en el Festival de la Salsa también, en las presentaciones. Está funcionando en el Club 500 el Festival Internacional de la Salsa, mañana domingo será el último día de concierto, el cierre de este festival. ¿Cómo te fue la experiencia? Tremendo, el pueblo de Cuba, que me sigue queriendo, y ha sido tremendo, y con Chispa, eso fue una explosión tremenda, así que estoy súper contento, y agradeciéndole a todos los que me invitaron a una foto, y que me llamaban, me decían a Pedrito, bueno, los quiero con tremendo amor. ¿Es la primera vez también que tú estás en el Festival de la Salsa, Pedrito? ¿Es la primera vez que me invitan? Bueno, pues me invitó Chispa. No, pero yo en esta celebración de los 25 años de la orquesta, tenía que invitar a Pedrito. Si está Pedrito Capo aquí, vamos a disfrutar del swing, del swing ese que tiene Pedrito. Y descargamos con Pedrito, con Pedrito las descargas son buenísimas. Entonces, si tanto hemos hablado de esta colaboración, y qué tú crees, y qué tú crees, si lo hacemos aquí en esta dirección, al extremo de allá, por favor, Pedrito, y después inmediatamente acá y organizamos lo que te dije, ¿no? Un momento de descarga. Descargamos a todos. Está celebrando 35 años de vida profesional, 25 los cómplices, nos sumamos aquí. Y tener a Pedrito con nosotros. La fiesta, esa es la fiesta, esa es la fiesta. Vecino, ¿qué tú crees? Pedrito Calvo en esta dirección. Marca el diablo, que por diablo, ¿qué cosa dijo de qué? Diablo sí, pero viejo. Muchachos, el diablo, tú le llevas 10 cuadras, diablo. Por favor, a otro, a otro más, claro que sí, otro más. ¿Cómo se acostumbra? Chispa, ven, es que quería, quiero disfrutarte, Pedrito, así a guitarra, descarga. ¿Cómo te hace sentir que siempre es prácticamente obligado, Chispa, tú como músico podrás decir igualmente, que la gente siempre pide a Pedrito con los boleros? Tengo una suerte de olor, nací así, puedo que acá en Bolero, Guaracha, cualquiera, hacer un chiste. También, también, también. No lo fijo, sale solo, contáneo. Pues nosotros nos vamos a privar a los amigos de 23M, a los vecinos, y he pedido boleros de guitarra para que el Chispa la toque, y voy a invitar a tus invitados para esta celebración. Así que por favor, adelante, el Yera, Brian y el Nene. Nene, ¿cómo tú estás? Hace rato que no los veo. Bueno, a ti, a ti te viene otro día, prácticamente. Tomen asiento, por favor, y justo porque ya son 25 años, gracias, Chispa, ¿ya está bien todo conectado? Estamos en eso, estamos en eso, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Una descarga de improvisación. Exacto, espérate, pero antes de que empiece, yo sé que el entusiasmo te puede dar directo al acorde, pero vamos a ver. Son rostros que también formaron parte de los cómplices. Y faltan muchos más, pero ellos, a los tres les tengo cariño, igual a los que tengo ahí, igual a todos los que han pasado. El más jovencito, que es el Nene. El Nene. El más jovencito. El Nene. Brian, que estuvo bastantes años conmigo, y disfrutamos de muchos aniversarios juntos, y vamos a disfrutar de este también, que hoy está con Michael Blanco, y los quiero muchísimo. Ahí está Brian, el Bra, yo le digo el Nietzsche, me escuchando, yo le digo el Nietzsche, Brian y Gerard, que estuvo aproximadamente un año con nosotros, y es el compositor de la idea del tema por los 25 años, y lo hicimos entre los dos, me lo llevo un día, yo le dije, ya me acabo, voy a armonizar. Hicimos una historia como si fuera una pareja de la infancia, que se reencontraba después de 25 años, y ella seguía estando como tú, en talla. Ah, como Pedrito y yo, como Pedrito y yo. Tú, mi amor, tú. Mira, ahí hay una cosa, como está aquí, el Gerard, Brian, el Nene, que fueron integrantes de los cómplices, yo pienso que se sumen entonces el frente de los cómplices, y que también entre Ebe, que es el director musical de Pedrito. Exactamente. Es como el cuidador, es como el cuidador. Al lado de acá, que viene con su queima. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos aquí, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Ay, bueno! Es como enseguida la voz se sacó, pero es como que callaba. Un momento, esperate, ¿por dónde ando? Déjame hacer silencio. ¿Qué representa para ustedes poder celebrar hoy junto a Chispa? A Chispa. A Chispa. ¿Quién te puso Chispa? Voy a resumírtelo. Ay, por favor. Voy a resumir. No, mi difunto padre quería que yo fuera pelotero en vez de músico. Y desde chiquitico me puso en los besos de pelota. Y una vez me tiré, salió un cuento, dice que salió un chispo. Dije que me lo hiciera. ¿Ustedes se acuerdan que le dije, si me lo puedes hacer coto? Nada, es de los 12 años por el beigol. Vamos, dale. Era por la pelota. Desde los 11 años por la pelota. Ahí va. Entonces cuéntame que ya tú llevas un tiempo con los cómplices. Ya yo soy parte de la familia. Exacto, exacto. Como una familia gigante. Creo que eso resumen todo. Próximamente hay concierto en marzo en la Casa de la Música y van a poder llegar los invitados. Claro, ellos también estuvieron en el Festival de la Salsa cerrando el concierto de nosotros. Qué bien. Sabroso. Y Eber, tú que te toca la tarea de Guillermo. Tú eres fundador de los cómplices. Él es fundador. Él es fundador del primer mango. En la calle 19, en la calle 19 y 60. Él es el primer mango. Tiene alguna historia en mango. Si me la vas a hacer con pica, también te la acepto, si no. No, porque entonces es para otro programa. Entonces, si ya aquí está Pedrito y están ustedes. Y yo quiero regalarle a los vecinos de 23 y M, que me lo ha permitido el Chispa, que Pedrito nos regale una descarga con la guitarra.